El señor presidente Queremos agradecer, como siempre, la calidez con la que nuestros amigos queretanos nos han recibido en su ciudad, en particular nuestros socios locales, que nos dieron la bienvenida a su consejo y su apoyo. La verdad es que hoy que salimos de comer, me dieron ganas de una siesta por el clima tan maravilloso que tienen, comparado a los 42 grados de Monterrey. Monterrey es una zona metropolitana que se ha complicado muchísimo y por eso hace cuatro años decidimos hacer un estudio nacional para escoger las mejores entidades en dónde invertir. Y las conclusiones nos arrojaron que eran Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo. Lo que hoy les puedo asegurar, después de cuatro años de trabajo en estos cinco estados, es que el mejor estado para invertir en todo México, de acuerdo a los resultados que hemos tenido, es Querétaro. Les pido que no lo digan mucho, por favor, porque se nos acaba. Por esta razón y por otras razones del destino a través de nuestro ahora socio, licenciado José Blanco, conocimos al doctor Mena y a Yoyo Leskoski cuando iniciaban con el desarrollo de Antea, con una visión futurista y moderna para crear una zona de Querétaro que ofreciera todo, vivienda, comercio, oficinas, hoteles, diversión, entretenimiento y que es el futuro de los desarrollos urbanos modernos del mundo. Desde que nos conocimos coincidimos en todo y desde el primer día, en menos de ocho horas sin darme cuenta y un apretón de manos, ya habíamos cerrado el trato para desarrollar un parque de oficinas alrededor del Plan Maestro Antea y fortalecer juntos este proyecto en beneficio de Querétaro. Muchas gracias al doctor Mena y a la familia Leskoski por darnos la oportunidad de entrar a Querétaro. En base a esta visión conjunta y a nuestra experiencia en parques corporativos con más de 15 años y más de 100 mil metros cuadrados rentables construidos, arrancamos y hoy inauguramos nuestro primer edificio de este parque corporativo con gran éxito. Para esta primera inversión fueron 300 millones de pesos y con los otros dos edificios llegaremos de manera estimada a los mil millones de pesos que generarán un lugar para trabajar hasta para más de 2 mil 400 personas en los espacios más adecuados para su desarrollo personal y empresarial. Durante el proceso de construcción quiero destacar que dimos la orden de utilizar la mayor cantidad de proveedores y materiales del Estado o locales que fuera posible para asegurar que la derrama económica beneficiara a esta comunidad y también se emplearon 550 trabajadores directos y 750 indirectos de los proveedores locales. Como lo comenté, el éxito se debe a la colaboración de todos, de nuestros vecinos, de las autoridades, de las sinergias de negocios y de las nuevas tecnologías que ponemos siempre en nuestros edificios. Este edificio que hoy inauguramos está preparado para recibir desde un pequeño despacho de abogados hasta grandes empresas corporativas, todas bajo un mismo techo, en donde compartirán espacios y se lograrán nuevos métodos de trabajo colaborativos. Les puedo decir con gusto, gobernador y señor alcalde, que hemos recibido más de una empresa mundial que busca espacios más grandes de todo este edificio para trasladar todo su equipo de back office o programación para que desde Querétaro den servicio a través de internet a todo el mundo. Es muy alentador ver estos movimientos que están pasando, es muy alentador que Querétaro está en los ojos de todo el mundo. Eso quiere decir que Querétaro tiene hoy los atributos para ser una de las mejores ciudades para vivir y para invertir. Esperamos humildemente, junto con nuestros socios y con estos proyectos, pongamos un granito de arena más para tener en Querétaro la mejor infraestructura urbana al servicio de las empresas y de las personas de clase mundial. Primero que nada, compartirles a ustedes que Querétaro está en un momento muy importante de su historia. Nuestra ciudad está teniendo un crecimiento económico muy importante en el comparativo de lo que sucede en los 2.453 municipios de la República Mexicana. Querétaro es hoy un referente nacional que se ha posicionado gracias a la participación de grandes inversionistas como quienes hoy nos permiten compartir este momento de éxito. Quiero decirles a ustedes que ese éxito tiene consecuencias muy interesantes en el ejercicio de un gobierno municipal y naturalmente de un gobierno estatal. Lo atractivo de Querétaro ha llamado la atención de miles de familias de otros lugares de la República Mexicana. Hoy tengo claro la referencia de que uno no escoge dónde nacer, pero sí en dónde vivir. A Querétaro están llegando 47 familias con cuatro integrantes diariamente, acompañada a cada familia con dos vehículos en promedio. Esto representa un reto en todos los aspectos. Y me alegra que en esta época de coyuntura tenga el honor de cabezar los esfuerzos del ayuntamiento de nuestra ciudad, porque paralelamente a ello hoy nuestra ciudad, el municipio de Querétaro, tiene a esta fecha registrada ya una inversión para este periodo de 19 mil millones de pesos. ¿Qué significado tiene un dato como este en el comparativo de la República Mexicana? Para ser claro, hoy la ciudad de Querétaro tiene un crecimiento superior a ocho estados de la República de manera individual y eso le hace un destino sumamente atractivo que implica un nuevo reto para las autoridades que ejercemos una responsabilidad pública. A mí me da mucho gusto porque es la tercera ocasión que participo en una contienda electoral continuamente, acompañando a Pancho en las candidaturas que nos antecedieron. Y hoy que tenemos la oportunidad de convivir en un mismo espacio, en un momento coyuntural en la historia de Querétaro, me alegra decirles que hay una sinergia que busca generar un clima en el que todos los inversionistas de Querétaro y del resto de la República Mexicana vean a Querétaro como una ciudad destinada a ser una ciudad de clase mundial. Inversiones como la que hoy se presentan es un llamado muy claro a todos los habitantes del por qué alguien decide invertir en una ciudad como Querétaro. Y esa es parte importante del discurso que tenemos que escuchar de un inversionista. Le decía ahorita al gobernador que en Querétaro tenemos en la sociedad un ciudadano que es combativo, un ciudadano que es exigente, un ciudadano que reclama y demanda tener cada día una mejor ciudad. Y el reto para una autoridad que al mismo tiempo el discurso ciudadano sabe de la llegada de tal número de habitantes de otros estados de la República que observan lo que los de adentro muchas veces no tienen capacidad de ver, es una oportunidad para conciliar el nuevo modelo de ciudad al que nosotros aspiramos. Sean ustedes bienvenidos a Querétaro, sean bienvenidas todas sus inversiones. Este es un trabajo en equipo entre el gobierno que encabeza Pancho Domínguez y el que como responsabilidad encabezo en el ámbito municipal. Queremos que su inversión florezca y que sean ustedes a partir de hoy embajadores de las acciones que en esta ciudad se emprenden día con día, que llamen a más inversionistas para que puedan decirles que esta ciudad es una ciudad con oportunidades, una ciudad en donde se privilegia el orden, se privilegia la seguridad y se privilegia el crecimiento económico. Muy buenas noches a todas y a todos. Saludo con mucho gusto al arquitecto Antonio Elosua, presidente del Consejo de Ucali. Gracias por confiar en Querétaro. Alicido Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de la capital del estado. A los socios de Querétaro Business Park, el ingeniero Antonio Elosua González, director general de Ucali. Saludo a la comunidad de inversionistas, desarrolladores, familiares y amigos reunidos en este realidad y ambicioso proyecto de Querétaro Business Park. Un proyecto soportado por una gran visión, trayectoria y competitividad de los desarrolladores grupo DRT y Ucali. Un proyecto llamado a detonar y ser un detonador de toda esta zona al ofrecer espacios de oficinas con la más alta calidad tecnológica. Un marco proyectado basado en un concepto de comunidad integrada que ofrece calidad de vida, una nueva historia de éxito desde Querétaro para todo México. Una historia que sin duda se sustenta en una convicción compartida. Los inversionistas encuentran, ya lo decía el alcalde en Querétaro, condiciones y talento a la altura de lo mejor del mundo. Al reconocer su visión, destaco también los 550 empleos directos y los más de 750 empleos indirectos generados tan sólo para la construcción de este gran proyecto, así como la participación de un 85% de contratistas y proveedores nacionales, de los cuales 70% fueron queretanos, a lo cual también se los agradezco. Destaco igualmente que esta Torre 1 tendrá una fuente de trabajo de más de 850 personas con una proyección de 2.600 empleos al concluir las tres torres. Así que en este marco de la inauguración de la primera de sus tres torres, que cuentan con más de 8.200 metros cuadrados, es impresionante el número de metros cuadrados, de un área neta rentable. Los invito a que entre todos y junto con ustedes sigamos construyendo en Querétaro, a tener una sociedad queretana que está capacitada para seguir creciendo con ustedes, a creer en la creatividad y en el empuje de todo nuestro sector privado y a creer en el papel del gobierno, como decía el alcalde, como facilitador y promotor de inversiones. Hoy en Querétaro hay condiciones en el sector público y privado. Y ello explica, la semana pasada fui invitado al Foro Banorte con todos los consejeros regionales y estaba también su gobernador Ronco, el gobernador de Jalisco, de Colima y de Campeche, moderados por Joaquín López Dóriga. Y antes había estado director y dueño de CEMEX, de Grupo Alfa, de Bimbo, de Grupo Q, y ambos, todos empresarios nacionales mexicanos y que tienen inversiones no nada más en México, sino en todo el mundo. Y después a los cinco políticos gobernadores nos preguntaba, ¿se puede o no se puede hacer las cosas bien en México? Para mi suerte, porque nos pusieron en orden alfabético, fui el último, por ser querétaro. Y mi contestación es, claro que sí se puede, y los números no son de Pancho Domínguez, ni son porque Pancho Domínguez llegó al gobierno del Estado. El Estado está creciendo al 8.2% anual. Solo de enero a junio, julio, se crearon 28 mil 630 nuevos empleos que ha generado todo Querétaro en su confianza de empresas como la de ustedes y empresas nacionales e internacionales. En unos días estará aquí y decidió el día 13 y 14 estar el primer ministro de Zajonia, el presidente del Senado de Alemania, después de tener una sesión solemne el 13 en el Senado de la República en México, de venir a Querétaro acompañado por 20 empresarios alemanes que ya tienen inclusive una inversión muy fuerte en el Estado, apenas hace una semana con el Secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro poníamos la piedra de una empresa alemana, su tercera empresa aquí en Querétaro es de la familia Brosset, con 170 millones de dólares de inversión y 800 nuevos empleos. Y unos días antes habíamos inaugurado también otra empresa alemana de autopartes automotrices. Entonces, crecerle a 8.2%, ser un Estado pequeño, pero que es el cuarto portador de empleos de este país y yo luego lo traducí en la pregunta del comunicador, tener finanzas sanas, no endeudar al Estado, porque endeudar al Estado es endeudar a las siguientes generaciones, sí tener recursos para infraestructura, para programas sociales, para ofrecer ese gancho que ustedes necesitan para que se instalen aquí. Sí se puede, por lo menos en Querétaro estamos seguros que sí se puede tener un Estado y un país de éxito. Y son retos donde la confianza de ustedes, los inversionistas, seguirá siendo vital para que digamos, sí se puede, tanto como su visión emprendedora que tienen con determinación para alcanzar metas colectivas. Les reitero la total y absoluta voluntad de trabajo de mi gobierno y los invito a seguir apostando por Querétaro y que no se vaya a quedar en Tres Torres. Yo estoy seguro que encontrarán otro tipo de inversión y que algún día quieras dejar, junto con tu papá, de no soportar 42 grados y te vengas a este clima y a esta gran ciudad, que además tiene los datos de percepción de paz y tranquilidad y también estamos calificados como el primer lugar de calidad de vida de este país. ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Se copa el listón inaugural y es así como esta top 1 del Querétaro Business Park se inaugura! ¡El mejor de los éxitos!